Desde Salesianos Carabanchel vamos a pasar a explicar, mediante este tutorial, cómo solicitar la beca del Ministerio de Educación para Estudios Posobligatorios. Primeramente, ponemos en el buscador de Google Salesianos Carabanchel, pinchamos el primer enlace, nos lleva a nuestra web, y una vez en nuestra web, bajamos hasta novedades, y tenéis un apartado que es Becas Generales del Ministerio de Educación. Pincháis ahí y entramos en el procedimiento. Una vez que estamos en esta página, vamos a solicitar la beca no universitaria. Tenemos tres opciones. Está registrado años anteriores, no está registrado, por tanto hay que registrarse como persona física, pinchamos, rellenamos nuestros datos. Es importante tener el DNI para poner el IDEPS. El IDEPS es el documento que verifica nuestra identidad y nos lo sitúa en este apartado, donde es este DNI, este, o dependiendo de certificados de la Unión Europea, de este número, y para extranjeros, este número que viene aquí. Continuamos, ponemos contraseña y el correo electrónico que vayamos a utilizar con el teléfono móvil. Damos a declaro, declaro, y le doy a aceptar. Una vez que le voy a aceptar, me llegará un correo electrónico para activar el usuario y ya me vendré de nuevo al apartado de usuario y contraseña, donde pongo el usuario y la contraseña. Otra opción que puede pasar es que haya estado anteriormente registrado y haya olvidado los datos. Entréis en este apartado y pedís que no recordáis vuestra contraseña, o si tampoco recordáis el correo electrónico, sería el último caso. Vamos a comenzar. Ponéis vuestro usuario, que es el DNI, la contraseña, y accedemos. No tenemos ninguna solicitud abierta, por tanto, acceder al trámite. Una vez que accedemos al trámite, leemos toda la documentación que aparece en esta página, porque es importante saberla, y nos explica que si, cuando vayamos a presentar la solicitud y por internet, en qué casos tenemos que ir a la unidad de becas, a la calle Vitruvio número 2, a presentar documentación. Aparte de estos casos, en casos que no hayamos podido verificar los DNIs de algún miembro de la unidad familiar, tenemos que llevar la documentación con el resguardo que nos genera al final de todo el proceso. Terminamos de leer la primera hoja, pasamos a la siguiente. Marcamos a qué DNI corresponde, que en este caso el alumno, si es menor de edad o mayor de edad, dependiendo del caso, ponemos sí o no, y autorizamos. Pasamos a la siguiente hoja, en la siguiente hoja tenemos que poner nuestra fecha de nacimiento, el IDEPS correspondiente y la fecha de validez. Continuamos. Una vez que tenemos todos los datos, vamos seleccionando los que falten, si tenemos discapacidad, estudiamos la situación laboral. Constituye una unidad familiar independiente, esto exige en el caso de que no se viva con los padres y no cuando se vive con los padres. Ponemos nuestros datos del domicilio familiar. Madrid, municipio donde vivamos, código postal y presentar declaración de reventa, sí o no. Posteriormente ponemos los datos bancarios. Ponemos los datos bancarios y posteriormente decimos si residimos fuera del domicilio familiar. Una vez rellenado todo, pasamos a la hoja 2. En la hoja 2 es importante leer las aclaraciones para ir incluyendo los miembros de la unidad familiar. El estado civil de los padres del solicitante será el que tuviera reconocido al 31 de diciembre del 2017, salvo para el caso de separados o divorciados que tengan la custodia compartida del solicitante. En este último caso, se debe dar de alta al padre y a la madre del solicitante. En el estado civil de ambos, poner separado, aunque alguno de los dos o los dos hayan vuelto a casarse. Entonces, vamos poniendo, agregando familiar a familiar, todos los datos del padre, de la madre y hermanos menores de 25 o hermanos discapacitados. Tenemos que ir guardando uno a uno. Una vez tenemos metidos todos los datos de cada uno de los miembros, pasamos a poner a que se dedica la profesión del sustentado principal de la familia y aquí, si somos familia numerosa especial, general o no somos familia numerosa. En estos casos, cuando ponemos, tenemos que tener el número de carnet de familia numerosa, tenemos que tener el carnet delante para poder rellenar toda la documentación. Continuamos, ser víctima de violencia de género y pasamos a la última hoja. Estudios que realizamos en Madrid, en este caso en el curso actual y buscamos nuestro centro. Nuestro centro es institución. Vale, institución, buscamos institución y nos aparece aquí en último lugar institución profesional salesiana. Ponemos el curso que vamos a hacer, en nuestro caso sería o ciclos de formación profesional básica o ciclos de formación de grado superior o ciclos de formación profesional de grado medio. Ponemos el curso que vamos a hacer, primero o segundo y ya posemos título oficial, si tenemos la ESO o el bachillerato, pues sí. Indicar cuál es. Número de horas, estudios de oferta para adultos, no. Realiza estudios presenciales, sí. Y la distancia que hay desde el centro escolar a casa, se pondría ahí. El último curso realizado, si fue el anterior sí y si no, no. Habría que poner el curso último que se estudió y ir rellenando todos los datos hasta el final. Una vez que tengamos todo rellenado, si no hay que poner ninguna observación. Importante esto. En el caso de que no haya tenido algún problema en verificar alguna identidad, es importante que imprimir el resguardo, que una vez demos aquí, le demos ok, ok. El resguardo que nos saldría en el trámite. El resguardo que nos saldría aquí, nos saldría en un apartado con el resguardo, imprimimos ese resguardo y lo tendríamos que llevar a Vitruvio junto con el resguardo. Una vez todo terminado, firmamos y presentamos la solicitud. Si todo ha sido correcto, no hace falta llevar la solicitud a Vitruvio número 2. Si no hemos podido verificar identidad a la hora de meter cada miembro de la unidad familiar, es necesario presentar toda la documentación que nos piden. Y ya cuando tenemos todo presentado, nos aparecerá el resguardo en la primera hoja. Es muy importante revisar que esté presentado bien. Y ya estaría todo el proceso.